Pues fui aprendiendo muy chamaco a ver el mundo, a ver los contrastes sociales, a ver las cosas bellas y las cosas terribles de nuestro México. ¡Qué triste vive mi gente en las casas de cartón! Rodrigo nace y crece en una familia de clase media apurada económicamente. Es decir, en el centro el papá logra rentar un departamentito en una vecindad en el centro y arranca así con los trabajos que podía como escenógrafo. En aquella época el escenógrafo estaba mal pagado y que le tenían que durar los zapatos literalmente hasta que le aparecían agujeros en la planta. ¡Hora! ¡Déjese quieto que no deja dormir! Y entonces él nunca se ha quejado de eso, al contrario, él te dice yo tenía los zapatos rotos porque como no tenía dinero para pagar el camión caminaba mucho y aprovechaba para tomar fotografías. La serie radiofónica de más impacto. ¡Chucho y roto! La historia de un hombre que protegió a los pobres y luchó contra la injusticia. La vida te va llamando, pues. No se mete uno, la vida se mete adentro de uno, ¿no? Estás viendo gente que no conocías, estratos sociales que no, muy distintos al de uno, el mismo andar en las calles, ir de un lado a otro, a los 20 años, pues es un aprendizaje, ¿no? Y entonces con la cámara fotográfica veía el mundo, veía un nuevo mundo. Estaba descubriendo el mundo, yo puedo decir que descubrí el mundo a través de las cámaras fotográficas. Y es allí donde él rescata lo humano, porque él dice, en esos lugares es donde tú ves lo más miserable del ser humano, pero también lo más hermoso del ser humano. Y eso es el gran teatro de la vida. Bueno, en el primer momento lo que me captó fue el juego, fue las posibilidades de la fotografía. Me fue atrayendo mucho la posibilidad de documentar. Antes de entrar a Impacto, yo era un muchacho de 20 años sin trabajo. Era un niño. Conseguí mi primer trabajo como freelance, haciendo teatro. Y pues las cosas que veía en la calle, ¿no? La vida que pasa delante de una cámara. Después ya al entrar a Impacto, en 55, como fotógrafo de planta, pues empecé a cubrir reportajes, órdenes de trabajo. Pero cumpliendo esas órdenes de trabajo, va aprendiendo uno a ver con otros ojos. Vas aprendiendo a buscar tu propia imagen. Ver el trabajo de Rodrigo me permitió como que ubicar un momento y ver como la calidad de sus imágenes, su compromiso con eso que estaba registrando. Fue como que realmente muy importante. Ha abierto muchísimas vetas de investigación. Convierte estos documentos en algo muy especial. Porque uno los puede leer 40 o 50 años después, también como parte de esa historia universal de las imágenes, ¿no? Es decir, logra retratos de guerrilleros que ahora están colgados, de hecho, en grandes museos de arte. Una foto destaca, se hace lo que se llama un ícono, porque la ve mucha gente, pero de pronto la ven otro tipo de miradas entrenadas. A mí mismo como fotógrafo, me sorprende mucho que fotos que yo nunca tomé en cuenta, es más que permanecieron años, decenas de años, guardadas, y de pronto un crítico la ve, la ve un investigador, y empieza a fijarse en ella. Son imágenes que empiezan a encontrar otros interlocutores. Y entonces ahí empiezan ya a tener una referencia como más profunda y a convertirse como en íconos, ¿no? Pienso en trabajos como el del pistolero, ¿no? Este mercenario, el güero Batillas. Y entonces se lo encuentra a Moya así sobre la marcha y le empieza a pedir que pose para él y le hace una secuencia que remata, digamos, con esa foto maravillosa donde el güero ya está enfundando su pistola y está la sensación de que está a punto de dispararle al fotógrafo, ¿no? Aquí le pregunté, bueno, güero, y cuando ya llega, porque me explicó cómo hacía sus balas de salva, cómo mataba a la gente, cómo llegaba al lugar, todo me lo explicó, ¿no? Aprendí que el cliente era el muerto, no era el que le daba la chamba. Me decía, no es que mis clientes, y a veces tengo que trabajar con tres clientes al mismo tiempo y cosas así. Entonces le pregunté cómo los mataban, me dije, no, pues yo nada más ciego, le dije, ¡pah! Yo les daba un tiro nada más en la cara y lo contaba con una tranquilidad, ¿no? Mira, en el proceso de ser fotógrafo me fui conectando también políticamente. Había redactores que no les interesaba más que la política, otros eran abiertamente de derecha, pero había también reporteros y articulistas de izquierda, y esos fueron mis amigos y mis maestros. Con ellos fui aprendiendo y también por medio de ellos descubrí otro mundo que se reflejaba en la manera de hacer foto y de escoger tus sujetos. Y empecé a hacer foto por mi lado, entonces se ha hablado mucho de las dos cámaras que yo usaba. Una era para cumplir la orden de trabajo y la otra era para tomar fotos que a mí me interesaban. Rápidamente esa otra cámara pasó a cumplir una función de mi propia cámara, de mi propia visión del mundo. se va a volver una forma de trabajar, que le va a permitir empezar a retomar cosas que para él son importantes, pero ya desde la perspectiva de la militancia política. Lo que me impacta mucho en estas imágenes es que, bueno, son un documento social, eso no hay duda, pero por otra parte son visualmente muy atractivas. Creo que las fotografías de Rodrigo visualmente impactan y eso te permite entonces hacer una lectura ya social de otra manera. Te permite realmente adentrarte. Pone su ideología al servicio de la fotografía. Rodrigo le dedicó mucho de su fotografía a los movimientos sociales en Centro y Latinoamérica. Estuvo en Panamá, estuvo en la República Dominicana, estuvo en Venezuela. Y pues a mí me parece que el trabajo que hizo en esas áreas de Latinoamérica también son un legado histórico para toda la humanidad. Mientras el concepto de soberanía exista como prerrogativa de las naciones y de los pueblos independientes y como derecho de todos los pueblos, nosotros no aceptaremos la exclusión de nuestro pueblo de ese derecho. Rodrigo cuenta que hay un empresario mexicano enamorado de la Revolución Cubana y que envía a tres mosqueteros a La Habana a hacer un reportaje para hacer un libro. Todos sabemos que la Revolución Cubana galvanizó a América Latina, ¿no? Y en general el mundo, ¿no? La política mundial es sota antes y después de la Revolución Cubana, ¿no? Y la juventud latinoamericana está muy galvanizada y muy siguiendo paso a paso la Revolución, ¿no? Y el Che nos concedió la entrevista un día antes de que saliéramos de regreso a México. Yo iba con Rius y con Fruylar Manjarres. La entrevista se extiende por más de una hora y Rodrigo aprovecha para tomar fotografías pero se da cuenta en ese momento que no trae más rollos, sí que solo trae un rollo. Y yo le hice 19 fotos, que era todo lo que llevaba en mi cámara. Sí, es icónico. Lo han pedido mucho en museos, coleccionistas, pero hay otros en este grupo de 19 fotografías. Todo este grupo es muy maravilloso. Es el Che como era, natural, hablando, gesticulando, pero este como el Che melancólico está pensativo. La posibilidad que ha habido de que él trabaje su archivo, lo ordene, lo recorra, lo vuelva a ver, por ejemplo, entender la importancia de todo el trabajo que había hecho para su revista de pesca. Su trabajo como editor de su revista Técnica Pesquera es un trabajo de cerca de 22 años. Es decir, en realidad es un trabajo que abarca un periodo mayor que el de su propio trabajo como fotoperiodista. Y ahí es donde conoce a Susan, a Susan Flaherty, la que será después su esposa, quien será muy importante a la hora de hablar del archivo. No hay archivo Rodrigo Moya si se usa Flaherty. Ella es quien ordena, quien pone hasta el día de hoy el cerebro y el trabajo sobre ese gran archivo. Es curioso porque Rodrigo tenía este increíble archivo absolutamente sellado a cal y canto hace casi 20 años. Entonces, la gran desempacadera, ¿no? Y empezaron a salir todas estas fotografías muy cuidadosamente guardadas, los negativos en sus sobres. Y Rodrigo empezó a dedicarse a ver qué tengo aquí, ¿no? Muchas fotografías que muestran, como dice Rodrigo, la vida precaria. Yo creo que es actual hoy en día. Este es muy conmovedor porque uno ve que las cosas no han mejorado para esa gente. Hoy anduvo la muerte buscando entre mis libros alguna cosa. Hoy por la tarde anduvo entre papeles averiguando cómo he sido, cómo ha sido mi vida, cuánto tiempo perdí, cómo escribía, cuando había verduleros que venían de las quintas, cuando tenía dos novias, un lindo jopo, dos pares de zapatos, cuando no había televisión. Ese mundo a los pies, violento, imbécil, abrumador, esa novela canallesca escrita por un loco. Tóca la guitarra negra, tócala, tócala. Para mí, un archivo tiene que vivir. No puede estar encerrado. Y yo siento que un archivo tiene que salir, las fotografías tienen que salir. Yo creo que es un personaje como todos, todos los seres humanos que tiene múltiples facetas. Es alguien muy, muy lúcido. Yo creo que esa es una de las características principales y que se refleja precisamente en su fotografía, esta lucidez, esta claridad para ver ciertas cuestiones como fotógrafo y como ser humano. Muy generoso, por lo menos con, en todas las circunstancias que lo he visto y que tienen que ver precisamente con mostrar sus fotografías, compartir su trabajo. Aquí un muchacho que entró inocentemente por armas lo mataron. Es una fotografía profundamente humana porque lo que Rodrigo está buscando es encontrarse él, es encontrar él cómo se puede ser ser humano, digno, en cualquier circunstancia. Han sido años maravillosos de colaborar con él, de descubrir también su archivo. Es muy gratificante y algo muy bonito de haber pasado en esta etapa de nuestras vidas ya mayores. Es como una nueva vida casi. Yo digo, insisto mucho en que el azar es parte de la foto, sobre todo con las cámaras digitales que disparan tan rápido, que mutilan un poco la capacidad de reflexión, que te afocan todo. A mí una cosa que me fastidia de la foto digital es que todo está en foco. Hay demasiado color, la cámara ve más color del que ve el ojo humano. Entonces, a veces es un, yo digo, son un poco kitsch. Entonces, el fotógrafo además abusa porque no solamente fotografía la realidad sino que le pone más crema todavía. La vida es como es. Es lo que vemos. El chiste es encontrar en ese conjunto de instantes y de luces algo que lo haga único, que destaque. Y a veces el propio fotógrafo no se entera. O como dices tú, falla. Aquí está la foto. Y la tomas con mucho cuidado y cuando sale revelada y la imprimes bien, pues resulta que no es la foto que esperabas. ¡Guama! Guantanamera, Guajira, Guantanamera, Guantanamera, Guajira, Guantanamera. Yo soy un hombre sincero de donde crece la palma. Yo soy un hombre sincero de donde crece la palma. y antes de morir yo quiero echar mis versos del alma. Y antes de morir yo quiero echar mis versos del alma. Guantanamera, Guajira, Guantanamera, Guantanamera, Guajira, Guantanamera. 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 Gracias.